Música Quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa Escondido tras las calles suerte y grine el amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amo un tono, amo un tono, la de la gana Cuando amor fue gochis y penación Y una fuerza con la mano de llanto eterno Que ha metido en ti tiempo a los argentinos hasta un punto Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura A tus zapatos de cerebrojo se ha consombrado mis ojos Como el recodo al camino Soy canto, soy el buceo, me gusta el fuego y el vino Tengo alma de Vanilerón Que le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Señoras y señores, un fuerte aplauso para el maestro Carlos López ¡Gracias! 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 ¡Gracias!